Empezamos la partida con una breve descripción del líder que hemos elegido y del imperio, en este caso el francés, que tal como indiqué nos proporcionaba más dos de culturas en los primeros turnos. Y aquí aparecen las unidades especiales de este imperio, la legión extranjera en el mosquetero, pero que todavía no podremos disponer de ella hasta que no desarrollemos las tecnologías necesarias. Ya lo que se hace es construir la primera ciudad, porque el sitio en el que aparece el colono por primera vez es un sitio idóneo. Y ya vamos a ver la primera rareza del juego, porque estamos en el año 4000 a.C. y ya nos aparece la ciudad de París. Esta es la primera rareza. Luego otra rareza que veremos algo más adelante será que podremos contemplar luchando a unidades primitivas, como esta por ejemplo, con una maza, enfrentándose pues a gente con metralleta. Es una de las características que tiene este juego tan raro. Y esto se debe a que cada imperio pues desarrolla las tecnologías más rápido que otras. Aquí en el aspecto general pues tenemos que estamos produciendo cuatro de ciencias. Y esto se debe a que tengamos cuatro por ciudades. Vamos a darle un toque para ver a que se debe esto. Aquí se especifica con más claridad a que se debe la puntuación por ciencia. Tres por edificio y una por población. Una por población se debe a que tenemos un ciudadano. o sea que cada ciudadano nos proporciona un punto de ciencia y los tres puntos por edificio se debe a este edificio ciencia más tres aquí tenemos el oro que estamos consiguiendo en todo el imperio y aquí pues esta ciudad tenemos 52 por terreno que se ve claramente que son dos por terrenos porque el ciudadano que tenemos este ciudadano está aquí trabajando solamente tenemos un ciudadano la ciudad genera ella misma no le hace falta ciudadanos está generando dos de alimento el martillito una de producción y una moneda y eso por ahí dos por terreno y tres por edificio dos por terreno y el edificio este que es tres ahí lo pone por tres la producción cuatro pues una por terreno está y luego tenemos tres por edificio que es este y luego tenemos los dos de alimentos que son los dos de alimentos en realidad tenemos cuatro pero cada ciudadano pues consume dos y por eso tenemos dos y la cultura pues se debe ahí uno por edificio que es este uno por edificio y dos por rasgos los rasgos era la característica que tiene el imperio francés que en los primeros turnos pues tenemos ahí dos por de la cultura por haber elegido a napoleón